Este 2021 la industria farmacéutica veterinaria presentó su quincuagésima convención anual. El balance es cómo tienes que aprender a tener la capacidad de la resiliencia, la capacidad de innovación. Y con tres días de trabajos, más de 10 horas de encuentros y una decena de ponencias, se transmitió un mensaje de unión y fortaleza. El balance es que juntos, colaborando, comprometidos, podemos tener resultados óptimos que permitan hoy por hoy seguir diciendo lo que representa esta industria farmacéutica veterinaria en México, que es una industria esencial y estratégica, sobre todo para la generación de alimentos sanos. Este año, segundo en donde la convención de la Infarvet se realizó, completamente virtual, dio muestra del factor adaptación. Hoy, esta industria deja huella de todo el trabajo que está haciendo. ¿Y qué nos deja? Seguir innovando, seguir planeando, seguir llevando a cabo proyectos. No podemos, por ejemplo, hoy despegarnos de estos temas ya digitales. Pero también, abrió el escenario para lo siguiente, que puede ir de la mano con un próximo evento presencial en 2022. Y habrá tiempo, seguramente, y además sirva como una invitación, que nuestra convención 51ª esperamos hacerla ya de una forma presencial. Primero, que nos llevan en esta obligatoriedad de aportar en pro de la salud animal, del bienestar animal, creyentes de este concepto One Health, salud animal, salud pública, también la responsabilidad del medio ambiente y donde podamos colaborar en unión, en alianza. La convención de este año, que reunió a los líderes del subsector pecuario de la industria primaria, permitió dar voz, en un solo foro, a las necesidades puntuales de cada actividad. El compromiso y el acompañamiento que nosotros tenemos con los porcicultores de México es poder apoyarlos. Ellos necesitan recurso, indudablemente. Hoy sabemos que apoyos gubernamentales no los hay, pero necesitan recurso para poder seguir operando, o prever más bien, en este caso, para prever un fondo de aseguramiento. Hemos hablado acerca de cuáles son aquellos temas en los que podemos ir juntos. Quisiera hacer referencia muy importante a la seguridad alimentaria. Y esa era la idea, escuchar los trabajos que han hecho, las oportunidades, los casos de éxito, pero también en dónde podemos ir juntos. Cuando alguien tiene un tema en específico y va solo, puedes conseguirlo, pero cuando vas en alianza porque tienen un mismo fin, los resultados seguramente pueden ser más rápidos, más óptimos. Quiero destacar un trabajo importantísimo que recientemente se hizo y se presentó ya al gobierno federal, que fue el acuerdo, el acuerdo de influencia vial. Y aquí vale la pena mencionar que es un trabajo que se inició por parte del Comité de Influenza de la Farma Veterinaria desde el 2020, donde los expertos que tienen vasto conocimiento en la materia se dieron a la tarea de llevar a cabo la actualización de este acuerdo, particularmente del capítulo séptimo, que es donde tenemos injerencia como farma veterinaria y se ha puesto también a la disposición de la Unión Nacional de Agricultores. Finalmente, y antes de concluir la entrevista que tuvimos en pecuarios.com, la directora ejecutiva de la Infarbet nos confirmó que los trabajos una vez iniciado el 2022, ya con una nueva mesa directiva encabezada por un laboratorio multinacional, irán en sintonía con la farmacovigilancia, la norma oficial mexicana zootécnica 02.993, la campaña de apócrifos y las distintas comisiones, una de ellas la de los parasiticidas. Nosotros tenemos todavía muchísimos temas en la agenda, hay mucho por hacer y como resultado, además, quiero mencionar de este importante encuentro, es tomar precisamente la agenda de los temas que tenemos en común con los porcicultores, con la ganadería, particularmente hablando en este caso de la MEG, con la UNA. Para cerrar, la licenciada Alexandra Luna lanzó una invitación para trabajar en conjunto, en sintonía, sinergia y sumando esfuerzos para potenciar al sector pecuario, alimentario y de la farmacéutica veterinaria en México. Y vale la pena señalar que hoy, con estos más de 25 laboratorios que nos honran con su confianza, se suma en el valor del sector más de 15.500 millones de pesos, siendo prácticamente, casi alcanzamos el 85% de todo el sector farmacoveterinario en México. Vamos por el resto, así que acérquense con nosotros y vean ustedes el valor que representa esta Cámara Nacional. Gracias.